XHPNW Televisión, Super Channel 22, el canal que todos vemos. Muy buenos días, bienvenidos a Red 22, los hechos a detalle jueves. Esperámoslo al fin de semana y nosotros hoy le tenemos un programa preparado exclusivamente a usted que anda buscando trabajo. Usted que anda buscando una oportunidad de llevar el sustento diario a casa. Hoy aquí en el estudio, hoy aquí en Red 22 vamos a contar con la grata presencia de la licenciada Elsa Mireles que nos va a hablar de otra oportunidad de empleo para usted que me escuche en la 96.7 o usted que me ve a través de Super Channel 22. También hoy vamos a tener la presencia en el estudio precisamente hablando del tema del empleo a un reclutador profesional. Esta persona nos va a hablar de cómo se debe hacer un currículum vite, de cómo se debe uno de presentar en el trabajo, de lo que tiene uno que decir en ese trabajo cuando uno está pidiendo la oportunidad de pertenecer a una empresa. Eso es bien importante. Le doy una frase que seguramente usted la tiene muy en mente cuando va a pedir trabajo. No hay una segunda oportunidad. La primera impresión es la que cuenta. Por eso hoy vamos a tener una persona especializada en el reclutamiento de personal. A ver cómo nos tenemos que presentar en esa oportunidad de empleo que se va a presentar en los próximos días. También aquí en el estudio vamos a contar con la presencia de la licenciada Mónica García de la Universidad Vizcaya de las Américas. Vamos a analizar el tema de Humberto Moreira Valdés. Ayer el senador Luis Fernando Salazar puso una denuncia, le vamos a decir de qué trata. Y también nos vamos a ir a Villas del Carmen, hasta allá estará Salvador González, porque ayer de verdad un caso increíble en Piedras Negras. Hay gente que se dedica a la crianza de perros, hay gente que se dedica al cuidado de los caballos, hay gente que se dedica a criar gallos, pero hay una persona en especial en Piedras Negras que se dedica a criar ratas. Tiene ratas, sí, ratas. Tiene un nido de ratas en una colonia, tuvo que ir hasta el sector salud, tuvo que ir gente del municipio a hacer un cerco sanitario, le diremos dónde es y qué fue lo que pasó. Y obviamente este caso tan lamentable de este pequeñito que se metió al río Bravo y terminó postrado en una silla de ruedas. De esto y mucho más hoy aquí en Red 22, los hechos a detalle. Y así comenzamos. Red 22, los hechos a detalle. Red 22, los hechos a detalle. Red 22, los hechos a detalle. Son las 7 de la mañana con 3 minutos, 7 con 3 y la temperatura en piedras negras en los 25 grados en tiros. Muy buenos días, bienvenidos a Red 22, hechos a detalle. Me da mucho gusto que nos deje entrar hasta la comodidad de su hogar ahí en estos momentos, usted que está de vacaciones. Bueno, pues hay que disfrutarlas al máximo. Está usted en Super Channel 22, el canal que todos vemos y también en la frecuencia correcta que es la 96.7 que es, recuerdo, XH y K por sus siglas, porque escuchar es volver a vivir ahí a las 10 de la mañana usted y yo tenemos una cita con el recuerdo. Así que no se lo pierda, será interesante. Hoy en Red 22 habremos de tocar unos temas muy sensibles. El tema, obviamente, este niño que lamentablemente está posturado en una cama víctima de una bacteria. Esto sucedió en Osana, Texas. También vamos a tener en el estudio la presencia de la licenciada Mónica García con un convenio muy importante que hizo la Vizcaya. Y también vamos a tener la presencia en el estudio de nuestros amigos del municipio. Viene la licenciada Elsa Mireles para que nos hable precisamente de una feria del empleo. Así que si usted está buscando trabajo, mi estimado amigo, ya no le gusta el trabajo en donde está, porque no le pagan bien, porque no se lleva bien con su patrón, o porque le queda muy lejos o la razón que usted me dé y quiere una nueva oportunidad para trabajar en Piedras Negras, existe. Hashtag en Piedras Negras es el siguiente. No trabaja el que no quiere. Así de fácil. Hashtag no trabaja el que no quiere. Así que ya lo sabe. 8-7-8-1-22-22-22. Ese es nuestro centro de mensajes. Pregúntenos, háganos trabajar muy temprano, mándenos a su colonia. Ahí está Chava, ahí está Ángel y ahí está Ricardo Bueno. Pero antes de ellos, vamos directamente con Jessy de León, que ya está lista con el pronóstico del tiempo. Mi querida Jessy, ¿llueve o no llueve? Adelante, buenos días. Muy buenos días, ya son las 7 de la mañana con 5 minutos. Tenemos una temperatura actual en los 25 grados, 77 grados Fahrenheit. El día de hoy pues ya tendremos un 20% en probabilidades de lluvias con temperaturas máximas, alcanzando los 36 grados, 97 grados Fahrenheit. Como mínimas tendremos temperaturas de 25 grados, 77 grados Fahrenheit. Para mañana viernes, mañana ya inicio del fin de semana, tendremos un cielo en su parte parcialmente soleado, temperaturas máximas en los 37 grados, 99 grados Fahrenheit. En la mínima 26 grados, 78 grados Fahrenheit. Y el sábado ya pleno fin de semana, pues tendremos un cielo en su mayor parte soleado, temperaturas máximas alcanzando los 38 grados, 100 grados Fahrenheit. En la mínima 26 grados, 78 grados Fahrenheit. Para el domingo igualmente tendremos un cielo soleado, con temperaturas máximas alcanzando los 39 grados, 102 grados Fahrenheit. En la mínima 26 grados, 78 grados Fahrenheit. Y el lunes, el próximo lunes, tendremos un cielo en su mayor parte soleado, temperaturas máximas en los 39 grados, 102 grados Fahrenheit. Y en la mínima 26 grados, 78 grados Fahrenheit. Yo regreso más adelante con más detalles del pronóstico del tiempo. Que tenga usted un excelente mañana. Gracias a Jessy de León con el pronóstico del tiempo. Pues ahí tiene usted los detalles para que se prepare ante estas circunstancias de lluvias en Piedras Negras y la región. Que sin duda alguna nos ayudaron bastante ayer. Temperatura máxima de 29 grados centígrados por las lluvias que se registraron en la ciudad. ¿Qué publica hoy periódico Zócalo aquí en Piedras Negras? Lo siguiente. Este tema que sigue dando de qué hablar sin duda alguna. Y tendrá para mucho tiempo, sin duda alguna, pues esto que publicó hoy periódico Zócalo. El tema de exigen a aduana regrese de comiso. Recurren al jefe nacional de aduanas. Lamentan la forma en que fueron tratados los miembros de la iglesia bautista. La senadora Silvia Garza dice que son beneficios para nuestra gente. Y que hoy salgan multados debido a que pasaron por el carril que dice nada que declarar. Cuando no hay ni un letrero en inglés. Y con ellos no venía ninguna persona que hablar español. No hay letrero en inglés que diga si usted va a donar cualquier institución en territorio nacional. Favor de pasar por este carril. Dijo la senadora Silvia Garza. Puede leer toda la nota. ¿Estará usted de acuerdo o no? La causa es noble, sin duda alguna. La causa de la donación de estos artículos escolares, 168 mochilas, es muy noble. Pero en México también hay reglas. Y aquí la primera instancia que debió hacer el trámite es los encargados de los orfanatos. Platicábamos con el padre Juan Armando Renovato. Cuando ellos han recibido alguna donación, pues ellos tienen que gestionar el permiso ante aduana. Usted no puede pasar cualquier cosa así nada más porque sí. No estamos criticando la causa, pero la forma es fondo. Hay que cumplir con las reglas. Usted cuando va a los Estados Unidos también cumple con requisitos. Cuando su familia viene de Estados Unidos a México y van a traer cosas, usted le dice, tú puedes pasar esto, esto y esto, pero no puedes pasar pollo, no puedes pasar alimento para los mascotas. En fin, hay reglas que se tienen que respetar. La senadora Silvia Garza ya se contactó con el jefe nacional de aduanas. Veremos y diremos qué sucede. Hablando precisamente de reglas, denuncian en la PGR a Humberto Moreira Valdés. Ya fui exonerado, dice Humberto Moreira. Le responde al senador Luis Fernando Salazar, quien fue encabezando esta denuncia con varios senadores del Partido Acción Nacional. El ex líder del PRI se deslinda nuevamente de estos hechos de Allende. Usted puede leer también hoy en periódico Zócalo, gasta el IMSS 3 millones en 5 pacientes. 5 personas diagnosticadas con la enfermedad de Fabry en Coahuila requieren alrededor de 3 millones de pesos al mes en atención médica. Según el IMSS, en este tratamiento es el tratamiento más caro de toda la institución. Es una enfermedad congénita que lamentablemente cuesta bastante dinero. Y si de bastante dinero estamos hablando, esa es la inversión que se ha tenido en Coahuila, dice el gobernador del estado. Mantenemos nuestra lucha contra la pobreza. Y lamentablemente una nota que enlutece a la región carbonífera es el fallecimiento del contador Enrique Ramos, quien desafortunadamente no logró vencer el cáncer. Y en los deportes, Chicharito empató duelo de mexicanos en Europa y el Atlético Nacional conquista la Copa Libertadores. La escuadra colombiana superó 1-0 al Independiente en la final de vuelta. Kate del Castillo graba en México, dice la sección de espectáculos. De esto y más a detalle en su periódico Zócalo del día de hoy. Son las 7 de la mañana con 10 minutos y la temperatura en Piedras Negras en los 25 grados centígrados. Nos vemos, es jueves, ¿qué sucedió en la historia en un día como hoy? El que sabe, sabe. El profesor Otto Chover y todo lo importante del día. Adelante, maestro, buenos días. ¿Qué tal amigos? Buen día. Hoy en la historia, un 28 de julio, pero del año de 1972. El ingeniero Álvaro Villarreal González otorga de manera gratuita al ayuntamiento un terreno de 45 mil metros cuadrados frente a la unidad habitacional conocida como las 100 casas para la construcción del CECIT, el hoy Cebetis 34. En 1999, el Cabildo acuerda por unanimidad colocar una estatua del gobernador del estado, Rogelio Montemayor Seguí, como un reconocimiento público a su labor en beneficio de Piedras Negras y el estado. En Coahuila, en 1920, el general Francisco Villa se rinde ante el gobierno federal en Sabinas, Coahuila. En el ámbito nacional, en 1521, después de cuatro días de nutrido ataque, los españoles le toman a Cuauhtémoc el mercado de Tlatelolco, con lo que los españoles ya tienen las tres cuartas partes de la gran Tenochtitlan. Aún así, los mexicas siguen resistiendo valientemente. En 1846, el presidente Mariano Paredes de Arrillaga deja el poder para hacerse cargo personalmente del mando del ejército, quedando en su lugar el general Nicolás Bravo. En 1874, nace en la Ciudad de México el famoso fotógrafo mexicano Agustín Víctor Casasola, quien inició en 1900 el Archivo Casasola, considerado Patrimonio de la Historia de México. En 1942, muere en la Ciudad de México el ingeniero y político don Mariano F. Moctezuma, quien fue director del Observatorio Astronómico, subsecretario de Comunicaciones y Obras Públicas y de Economía Nacional, además de director de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México. En 1957, un terremoto de magnitud 7.9 en la escala de magnitud de momento y con epicentro cerca del puerto de Acapulco, causa grandes daños en la Ciudad de México. Entre ellos, la caída del Ángel de la Independencia, evento que es conocido como el Terremoto del Ángel. Para Red 22, Otto Ochober. 7 de la mañana ya con 14 minutos y la temperatura en los 25 grados centígrados, 878-122-2222. Usted anda buscando empleo, anda buscando trabajo, ya lo sabe, 878-122-2222. No sabe cómo hacer el currículum vitae. El currículum vitae es lo que usted presenta en su trabajo. Mi nombre es este, tengo tantos años, estudié aquí y mi experiencia laboral es esta. ¿Cómo se hace eso? Bueno, aquí voy a tener en el estudio más adelante la presencia de un reclutador que precisamente nos dará conocer la forma de cómo hacer el currículum vitae o qué ponerle en esa solicitud de empleo. Porque a veces le ponemos, yo quiero ganar tanto, espérame tantito, primero gradúate y luego ya le pones precio. Entonces, hay cosas que hay que seguir, ¿no? 7-14, vamos a los deportes el día de hoy en Periódico Zócalo. Hoy publica lo siguiente, gracias a mi compañero y amigo Francisco Liñán, que ya no publicó nada de las chivas. Eso es bueno, esa es una muy buena noticia. Comenzamos con el Atlético Nacional, que ganó la Libertadores y 27 años después vuelve a ser campeón del torneo más importante de América. Aunque ganó por la mínima el Independiente, al final del día es triunfo 1-0. Ganar es ganar, no sé, no importa si ganó 1-0, no importa si fue autogol, lo que sea. Ganar es ganar. Se despide el Tri, la Sub-23 ante Argentina. Esto va a ser en el estadio Cuauhtémoc a las 8.30 y hablando precisamente del fútbol mexicano, le sacan el empate al Santos en la Copa MX. Querétaro 2-1 al Dorados, el Morelia 3-0 a los Alebrijes y el Cruz Azul y la UDG, la Universidad de Guadalajara, 2-2. Empataron en ese partido importante, anotaron en duelo de mexicanos. Usted puede leer en el periódico Zócalo, en su sección deportiva, lo que están publicando de las ligas de piedras negras de fútbol, que ya van a empezar las ligas de fútbol de veteranos, eso es importante aclararlo. Y obviamente hay partidos amistosos para este fin de semana en donde estará jugando la escuadra de nuestro buen amigo Armando Valdés Martínez, conocido como la liebre en el fútbol de piedras negras. 7-16 y ya faltan solamente mi querido Jaciel García, Cristian y todos los demás. Ocho días solamente para Rio de Janeiro, Brasil. Ocho días y nos vamos. Allá anda Ernesto Ramírez tramitando el permiso, no se lo dan, pero bueno, ahí anda con ese tema. Dice, bueno, ahorita leo los mensajes. Así que, ocho días solamente para las olimpiadas y le llevamos todos los detalles de este tema. Seguramente periódico Zócalo en su sección deportiva va a tener los detalles de los Juegos Olímpicos. Ayer tuvimos aquí a Juan Antonio de la Alcón Orduña, que va precisamente a Brasil a participar en los Paralímpicos, Paralímpicos, así se dice. Y le deseamos todo el éxito del mundo a él y a la Escuadra Nacional, por supuesto. Eso es lo que publica hoy periódico Zócalo. 7-18, hay que hacer una pausa comercial y cuando regrese le tengo el tema. Primero de los mensajes que ya nos llegaron algunos y el segundo tema importante, obviamente, pues es este lamentable hecho que le sucedió a un jovencito que lo mantiene postrado en cama. Un día de diversión le cambió la vida a toda la familia. De eso, cuando regresemos de la pausa. De eso, cuando regresemos de la pausa. Lo que pasa aquí, alguien tiene que contarlo. Por eso, en el INEGI trabajamos todos los días para mantener la información actualizada. INEGI. Conociendo México. En nuestra frontera fuerte se distribuye agua potable a 51,000 usuarios los 365 días del año. Por eso, cuidar este valioso recurso natural es tarea importante. El agua que ahorres hoy es la que necesitarás mañana. En Piedras Negras, yo ahorro agua. Y tú, Cimas es de todos. Piedras Negras. La frontera fuerte de México. Piedras Negras. La frontera fuerte de México. Somos una empresa comprometida con el medio ambiente. Ofrecemos servicios de recolección comercial e industrial. Contamos con el mejor equipo y personal. Siempre a tiempo. Por un futuro más limpio, trabajamos por ti. Llámanos. 7-82-39-33 o 8-78-143-8073. Frontera Limpia, Piedras Negras. Lo invito a que me acompañe de lunes a viernes de 12 del mediodía a 1 de la tarde. Su programa El Reportero Urbano a través de Super Channel 22. El canal que todos vemos. 8-78-1-22-22-22. El primer contacto que tenemos con usted a través del centro de mensajes, quejas, denuncias, todo lo que sucede en sus colonias. Con un servidor, Salvador González. El Reportero Urbano. 7 de la mañana con 20 minutos y la temperatura en Piedras Negras 25 grados centígros. Le agradezco a usted que nos ve a través de las redes sociales, a través del Facebook, Super Channel 22. Gracias a Hilda García, gracias a Maribel Salinas, gracias a Marta Elba Vázquez, a América Mizuki y a Judith Guerrero. Muchas gracias por estar con nosotros en Red 22. Los hechos a detalle en esta página de Internet que sin duda alguna llega a cualquier punto de la República Mexicana a nivel internacional. Señora, muchas gracias, que nos sigan. Hay a lo mejor la necesidad de mandarle un saludo especial a ese alguien especial y usted no se encuentra aquí en Piedras Negras, pues hágalo a través de esta red, precisamente, esta red social. 7 con 20 minutos. Un caso que nos consternó fue este caso de este niño de Jacinto, así se llama, en donde en un día normal, común y corriente, la familia se va al río Bravo, van a pasar un día en familia. Pero ese día cambió la vida de este jovencito, la vida de toda una familia, la vida de toda una comunidad. Este es un reportaje especial de Super Channel 22. El Ejido de la Purísima del municipio de Jiménez, en una zona conocida como El Cascajal. En este lugar, en agosto del 2013, Jacinto Abel Rodríguez y sus primos se bañaban y se refrescaban disfrutando de sus vacaciones sin saber que ese momento de diversión cambiaría el resto de su vida. En un momento, la vida de Jacinto Abel Rodríguez, de hoy, 8 años, cambió drásticamente. Bañarse en el río Bravo, lo que para todos significa alegría y diversión, para él representó confinarlo a una silla de ruedas al contagiarse con la bacteria Naiglaria fauleri, la cual le produjo escoliasis. En agosto del 2013 estábamos en el rancho, en el Ejido Purísima, con mi mamá. Estaban de vacaciones los niños por verano y yo estaba ahí con mi mamá y el niño también estaba ahí conmigo. Estaban los días muy calientes y él quiso ir al río con sus primos, con sus tíos y fueron al río. Yo le había dicho, no te metas al agua porque yo sabía que no sabía nadar. Yo tenía miedo que, no estando yo, yo era muy sobreprotectora con él. Y sabiendo yo que no estaba yo ahí con él, le dije, ten cuidado y cuídenmelo y se los encargué bastante. Pues el decir el lunes amaneció con temperatura, una temperatura muy fuerte que yo le estaba dando todo lo que podía darle para temperatura. Lo bañaba, le decía yo, es que anduviste mucho en el sol. Pasó la noche así, le digo, y amaneció y se quedó dormido y parece que se le controló con la medicina que le di. Lo toqué, estaba muy caliente y cuando lo toqué le dije, levántate, me dijo, vamos al doctor. Cuando quise cambiarlo empezó a hacer así como que se levantó y decía su mano, ay, ay. Le dije, ¿qué tienes, mi hijo? Dijo, me duele, me duele. Le dije, ¿qué te duele? Dijo, la cabeza. Le dije, bueno, acuéstese, mi hijo, lo acosté otra vez. Le dije, bueno, ahora levántate otra vez despacito, pero ya no bajaba su cabeza, nomás estaba levantada. Y cuando le dimos, le puse la ropa, lo iba el doctor. Sí lo atendieron, pero no le hicieron ni un chequeo. Así nada más dijeron, puede ser una gripa, oncolitis, lo que sea. Eso fue en Acuña. En Acuña. Ahí empezó a vomitar ese día. Entonces, ya cuando más tarde que vi que siguió mal, llegó mi esposo y lo llevamos al doctor. Entonces, ya cuando estuvieron ahí, lo internaron, dijeron, este niño anda deshidratado por el vómito en un día ya así y un dolor de cabeza que no soportaba. Estaba en la cama con un dolor de cabeza que no soportaba. Los síntomas se agudizaron al grado de necesitar hospitalización, por lo que fue ingresado a un sanatorio en Acuña y cada día empeoraba. Y fueron practicados estudios neurológicos que arrojaron la presencia del líquido en el cerebro. Y me quiso que lo llevara yo al baño, lo llevé al baño. Y ahí empezó a decirme, mami, no miro, no miro nada. Le dije, no te asustes, mi hijo, ahorita vámonos a la cama. Dijo, no me puedo mover. Y yo lo cargué, le dije, no te asustes, yo te llevo. Dijo, no, no puedes conmigo. Dijo, yo estoy muy pesada. Le dije, sí puedo. Me dijo, yo puedo contigo. Me lo llevé hasta la cama y cuando lo acosté ahí ya se quedó ahí. Y en rato decía, no, miro. Y hablaba cosas. ¿Dónde estamos? Estamos acá, allá, sí. Dijo, doctor, ya le hicimos todo. Dijo, no, nada más. Dijo, necesitamos hacerle un examen de la cabeza para ver qué es lo que tiene. Y dijimos, hágalo. Lo hizo. Y dijo, necesito que vengan. Dijo, este niño trae un líquido en la cabeza. Dijo, no sabemos. Dijimos, ¿qué pasó? ¿Por qué? No sabemos qué pasó. Dijo, no sabemos las causas, pero tiene un líquido. Dijo, y está delicado. Se ve mal el niño. Dijo, necesitan llevarlo rápido a un especialista, a un neurólogo. Dijimos, ¿dónde lo llevamos? ¿Aquí? ¿Dónde? Dijo, no, a Monterrey o San Antonio. A las 9 de la noche del 18 de agosto del 2013, Jacinto Abel fue diagnosticado con meningitis bacterial, conocida como Naigleria Fowleri. El Hospital University de San Antonio en el que fue atendido Jacinto es uno de los mejores en Estados Unidos. Tuvo acceso a muchos doctores de ese país quienes hicieron todo lo médicamente posible para mantenerlo con vida. Incluso mandaron traer una medicina especial de Alemania para matar la bacteria, pero corría el riesgo de que incluso lo matara a él. Así recordó su madre, Griselda Rodríguez. Ya llegó al hospital de San Antonio, ya ahí empezaron a hacerle estudios, a ver qué era lo que traía. Le sacaron un líquido del espinador sale, dijeron que, empezaron a preguntar dónde estuvo el niño, qué hizo, y pues nada más, dijimos lo que hizo, dijeron a este niño, dijeron traía una bacteria que entrajo del agua. Jacinto, o Abelito como le llaman en su casa, ya no pudo regresar a clases aquel agosto del 2013. Perdió la capacidad de hablar, de caminar, de moverse, de ver e incluso de escuchar, aunque su familia afirma que en ocasiones pareciera como que reacciona, e incluso dice mamá y papá. Ella tenía todo listo para la escuela, porque ya iba a entrar a la escuela, estaba en verano, ya decía, pues ya voy a ir a la escuela, ya tenía todo listo. Es como cuando uno planea algo que no sabemos si iba a pasar, y le digo, y así pasó, le digo, él era, era un niño, mi hijo, híjoles, qué le puedo decir, una risa que le daba un, muy alegre, le encantaba el baile, él era muy, este, muy, qué le puedo decir yo, de corazón, muy bueno de corazón. No podía conocer a alguien porque le decía, mami, ella es bien buena, mami, él es bien bueno, mami, él a todos le miraba lo bueno, así, como que era, él así, muy sentimental, muy sentimental. Luego de varios años de silencio, la familia decidió hacer público su caso a través de las cámaras de Super Channel 22, para alertar a la ciudadanía y exhortarla a tomar ciertas precauciones al acudir al río con sus seres queridos. No es fácil, digo, es este, como le digo, aquí había juguetes tirados por todos lados y ya no es así. A veces digo, Dios sabe por qué hace las cosas, a lo mejor nos cambió para bien, hemos buscado más de Dios, que antes buscábamos de Dios, pero no es lo mismo. Han pasado muchas cosas, yo digo, bien después de esto, porque no voy a aconsejarles que vayan, vayan, les va a pasar algo bueno, no, sino que te cambia la vida. A veces no sabemos si es para bien o para mal, que te está pasando algo mal, porque, porque como le digo, este, Dios sabe por qué hace las cosas. Dios, pues qué, mi recomendación es de que, pues los cuiden, sepan a dónde llevarlos, este, no más que cuiden a sus hijos. Digo, yo descuidé a mi hijo. Yo, a pesar de que, creo, yo era una madre muy sobreprotectora ese día, yo no fui. Y eso, digo, yo, híjole, no me lo perdono, digo, yo no estuve ahí. Entonces, le digo, sabrá Dios si, yo sé que esto no es, uno no lo puede prevenir lo que, lo que viene, no puede prevenir. Pero a veces, a veces uno puede poner poquito de su parte, ¿verdad?, cuidando a sus hijos. Entonces, yo digo, gracias a Dios, Él está aquí, Él está vivo y toda la honra y la gloria se la doy a Dios, porque Él fue el que me lo dejó aquí. Jacinto es uno de los dos sobrevivientes en Estados Unidos de esta bacteria, que ha causado la muerte de decenas de personas, principalmente niños. Con imágenes de Jorge Ruiz y edición de Mario Solórzano para Super Channel 22, Dariela Macías. Pues ahí está esta información que nos trae nuestro equipo de reporteros en Super Channel 22. Las 7 con 30 minutos exactamente, le doy lectura a algunos de los mensajes. Dice, un saludo a mi tía Anita en la colonia año 2000. Pues ahí está el saludo, dice otro mensaje. Buen día, oiga, ya tienen 12 días que denunciamos a una pareja que trae pidiendo a sus dos hijos para drogarse y toman a diario. Los traen en el solazo, caminando, piden ayuda. Fuimos a la PRONIF y dice la secretaria que están muy ocupados y que se tiene que programar para seguir el reporte. Ya tienen hasta el día de hoy 12 días y dos veces que hago el reporte al personal, personalmente. Dice, ¿qué esperan? Que se muera otro niño, hace cuatro años se les murió el mayorcito, que también lo traían pidiendo. ¿A qué horas puedo llamarle para pasarle mis datos y toda la información? Nos puede llamar desde ahorita. Ahorita ahí hay gente que le atiende a usted. 8-7-8-78-22-815. Llámenos, denos la dirección, denos todos los datos y con todo gusto nosotros seremos en enlace con la PRONIF. Hablaremos con San Juanita Chárez o con Francisco González Mena para que le den, a este caso, que le den un seguimiento importante. Dice usted que ya se les murió un niño y traen a otros dos pidiendo dinero a diario y el dinero lo hacen para drogarse y para tomar. Es grave el caso, sí, sí es y hay que ponerle cartas en el asunto. Así que, 78-22-815, ese es nuestro centro directo al foro de Red 22, los hechos a detalle. Ojalá nos marque y nosotros podemos darle seguimiento a este tema. Dice otro, buenos días, respecto al empleo que ofrecen. Yo soy ingeniero en sistemas y quiero saber si también aplico para algún puesto, aunque sea de operador. Claro que sí, claro que sí usted aplica para este puesto. Así que, ojalá vaya, es el próximo lunes, vamos a ir a un corte y vamos a regresar para hablar precisamente de esta gran oportunidad de empleo que ofrece la industria vidriera de Coahuila. Es un reclutamiento masivo, ya está en el estudio la licenciada Elsa Mireles y vamos a platicar con ella después de la pausa comercial. Así que, usted que me dice que es ingeniero en sistemas y que quiere trabajar aunque sea de operador, por supuesto que tiene la oportunidad de encontrar trabajo. Esa es la actitud, esa es la actitud que necesitamos, porque hay gente que lamentablemente le busca empleo pidiéndole a Dios no encontrarlo. Pausa comercial, regresamos con la licenciada Elsa Mireles y esta gran oportunidad de trabajo aquí en Piedras Negras, hashtag, no trabaja el que no quiere. Así de fácil. Vámonos a pausa, nosotros volvemos. Solo el 9% de la ciudadanía participa firmando peticiones públicas. Ser buena ciudadana es más que votar. Si yo cambio, todo cambia. INE, Instituto Nacional Electoral. Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila. Solo hay una UTNC. Más práctica que teoría. Para nuestra comunidad, la energía es muy importante. Abastecer de energía eléctrica a las regiones más apartadas siempre ha sido un reto. Para solucionarlo, estamos instalando plantas de energía solar que abastecen a comunidades del norte del país que no contaban con energía. Nos beneficia mucho. Para nuestros hijos también que llegan tarde, a veces que tienen muchas tareas que tienen que leer, pues ya aprovechan la luz. Si quieres conocer más sobre este programa, entra a www.gov.mx-senel. Secretaría de Energía, Gobierno de la República. Piedras Negras, la casa del ejército mexicano. Con una inversión de 316 millones de pesos y una extensión de 60 hectáreas, 700 efectivos militares y 95 vehículos, conforman la fuerza que desde el 12º Regimiento de Caballaría Motorizada, protegerá la zona norte de Coahuila. Garantizando así que Piedras Negras siga siendo la frontera fuerte de México. 25 minutos y serán las 8 de la mañana. La temperatura hoy en los 26 grados, ahí va ascendiendo la temperatura. Fíjese, ayer teníamos esa temperatura como máxima y esto se debió a las lluvias que se registraron en Piedras Negras. Hoy no, hoy a las 7.36 ya la tenemos, 26 grados centígrados. El pronóstico un poco más adelante con Jessy de León. El tema es el siguiente. ¿Usted en casa tiene algún familiar a su hijo, a su esposo, a su nieto, algún ahijado que no tiene trabajo? O que tiene trabajo pero que se quiere cambiar porque busca otro escenario. A lo mejor está en un lugar en donde no se desarrolla completamente. Hoy en Piedras Negras, hoy por hoy sin duda no trabaja el que no quiere. Y ese es el hashtag del día de hoy. No trabaja el que no quiere. ¿Por qué? Porque en Piedras Negras todos los meses hay mínimo una feria o una oportunidad de empleo. Agosto no es la excepción. El lunes ya es agosto, ¿eh? Y la licenciada Elsa Mireles nos tiene una muy grata noticia. Licenciada, buenos días. Bienvenida. ¿Cómo estás, Héctor? Buenos días. Muy bien, gracias a Dios. Pues el tema es el empleo. Siempre que vino usted, me alegra la mañana porque hay oportunidad de empleo. Así es. Pues sí, muy contentos. Pues efectivamente, como lo mencionas, este lunes, primero de agosto, estaremos realizando un reclutamiento masivo con la industria vidriera de Coahuila, ¿verdad? Estaremos ahí en un horario de 9 a 2 de la tarde. En esta ocasión, la industria vidriera tiene 300 vacantes disponibles. Y pues, bueno, hay trabajo, hay vacantes para todos los perfiles, desde operadores de producción, técnicos, técnicos superiores, universitarios y profesionistas. Obviamente, hay algunas especialidades, ¿verdad?, que solicitan ellos. Por ejemplo, en los técnicos superiores universitarios, que tengan especialidad en mantenimiento, en mecatrónica y procesos productivos. También en los profesionistas, pues requieren ingenieros, ingenieros electrónicos, ingenieros electromecánicos, ingenieros industriales, eléctricos, mecatrónicos y químicos. Entonces, es una muy buena oportunidad para todas aquellas personas que están buscando una oportunidad de empleo para que se sumen a la plantilla laboral de la industria vidriera de Coahuila. Esta es una empresa que está creciendo mucho aquí en la región. Y pues, bueno, la invitación es para las personas de Piedras Negras y de la región, ¿verdad? Las edades de los candidatos puede ser de los 18 hasta los 50 años. Es sexo indistinto, ¿verdad? Y pues, bueno, definitivamente la industria vidriera ha sido también un detonante. Sabemos que tenemos este clúster cervecero aquí en la región. Y pues, bueno, este reclutamiento obedece precisamente a eso, ¿verdad? A la expansión, a nuevos proyectos. Son puestos de nueva creación. Y pues, es una muy buena oportunidad. Sin duda alguna. Ahí vemos unas imágenes en Red 22 sobre las ferias que ustedes anteriormente han hecho, que han tenido un éxito rotundo, licenciada. Sí, así es. Sí, esta es la segunda ocasión que realizamos este reclutamiento con la industria vidriera. La pasada ocasión tuvieron cerca de 400 candidatos, ¿verdad? Que fueron a entrevistas. Y pues, bueno, realmente sí es una muy buena oportunidad. Es una empresa que está creciendo, ¿verdad? Qué bueno que se sigan otorgando estas oportunidades. Hay mensajes que nos llegan, licenciada, dice, ¿a dónde puedo mandar mi currículum? ¿A qué correo puedo mandar mi currículum? Este mensaje no es de piedras negras, es de otra parte. Mira, si esta persona no puede asistir, puede mandarlo al correo de la Dirección de Desarrollo Económico. O bien, también la industria vidriera tiene una página en donde ellos publican, por ejemplo, la información que yo les estoy dando en este momento, ellos también tienen ya publicada este reclutamiento, ¿verdad? Y definitivamente, hace rato escuché que un ingeniero industrial, claro que pueden asistir, ¿verdad? Este, sí hay los puestos que ellos requieren, sí tienen ciertas especificaciones, es un proceso específico, muy especial el que manejan en la vidriera, pero la mano de obra es necesaria, ¿verdad? Y la gente con cierta preparación, pues también, ¿verdad? Digo, todos pueden aplicar. Sí, es una pregunta de un ingeniero que anda buscando trabajo, necesita trabajo. Claro. Y dice, bueno, pues a mí, aunque me la des de operador, pero yo quiero asistir, sí puede decir, ¿no? El día de lunes, lo único que tienen que llevar en esta ocasión es una solicitud de trabajo elaborada. Eso es todo lo que tienen que llevar. Esta es una primera etapa del reclutamiento. No es como en otras empresas o otros reclutamientos en donde salen con su trabajo ya, que ya salen con trabajo. Es una primera etapa porque ya ellos en esta primera etapa, pues hacen una preselección, ¿verdad? Y posteriormente ya se les cita, se les pide que asistan a una segunda entrevista, ¿verdad? Ahora, en este tema, ¿es la solicitud de empleo, la printaform, la amarilla, no? No, esa. Con esa tienen, nada más. Con esa tienen. Mira, en la ocasión pasada también sucedió que llegaron personas ya más tarde que ya no tuvieron que ellos ya poner un tope porque fue mucha gente. Pero sí recibieron todas las solicitudes que llegaron después de tiempo. Esa es otra opción, ¿verdad? Y algunas personas llevaban su currículum también. Pero en sí, ellos en este momento requieren la solicitud de empleo. Pero solamente la printaform, usted que nos escuche en la 96.7 y usted que nos está viendo en Super Channel, llévese nada más la printaform. No se lleve todo el currículum, vite, no, 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 no. Nada más ahí, la foto, obviamente. Sí, claro. Póngale la fotito. Sí, es muy importante. Ese tema es importante, el presentar un currículum completo como debe de ser, ¿verdad? Claro que sí. O entonces, ¿es el próximo lunes, Lika, qué horas? Es el próximo lunes, primero de agosto, en un horario del 9 a 2 de la tarde, en la Pirámide del Sol, en las Plaza de las Culturas. Y pues sí recomendamos estar un poquito más temprano, ¿verdad? Porque la logística es la que hemos usado en otras ocasiones. Se les va a dar un número y con ese número van a ir pasando a las entrevistas. Muy bien. Se me hace muy interesante esto de lo que está ofreciendo esta empresa, en donde le da la oportunidad a los muchachos con bachillerato técnico, técnicos superiores universitarios y profesionistas de Piedras Negras y Nava. Qué importante es la oportunidad para las nuevas generaciones, pero también es importante, Lik, la oportunidad para la gente con experiencia. Por supuesto. De hecho, pues, como te mencioné, hay puestos aquí que sí requieren experiencia. Sí. Y, digo, una persona, obviamente, nuestra carrera profesional, pues, va en aumento, ¿verdad? Nuestros currículums van aumentando y, pues, bueno, también eso habla de la capacidad de las personas. O sea, cualquier persona que ya tenga experiencia, pues, obviamente puede aplicar, ¿verdad? Sí es importante lo que mencionas de los técnicos superiores universitarios. Es importante mencionar que estos técnicos salen muy bien preparados de las escuelas de aquí de Piedras Negras. Entonces, lo reconocen las empresas, pero, bueno, pues, también los profesionistas, ¿verdad? Y es importante que acudan, ¿cómo no? Claro. Entonces, el lunes hay una cita con el empleo a las 9 de la mañana. Hay que irse antes, ¿eh? No se vaya usted típico, no, 8.55, ya me voy a la... No, espérame. O sea, tienes que estar antes ahí para que tengas un buen lugar y te despachen rápido. Sí, es ágil. Van a... más o menos son unas 7 personas las que van a estar ahí reclutando y es un proceso ágil. Digo, ya tenemos la experiencia pasada y creo que en esta ocasión van a hacer algunos cambios en cuanto a... Van a ir entrevistando de acuerdo al perfil. Por ejemplo, a lo mejor van a separar profesionistas técnicos y a lo mejor se van más rápido también por ese aspecto, porque también, pues, hay... a veces se lleva tiempo por la gente, por la cantidad de gente que asiste. Muy bien, pues ahí está. Y entonces a la gente que nos está escribiendo para mandar el currículum vite, bueno, pues, lo pueden enviar a la dirección que usted atinadamente tiene, que es cuál. O mi correo directamente es elsa.mireles.gov.mx. elsa.mireles.gov.mx y nosotros directamente lo canalizamos a la industria vidriera. Perfecto. Dice, buenos días, me interesa bastante, soy ingeniero, quisiera aplicar, pues aplique. Claro. Pero vaya, vaya con la printaforma exclusivamente. Exactamente. Lick, muchas gracias por venir. No, gracias a usted. Cada vez que la veo de verdad es oportunidad de trabajo, es sin duda alguna una buena noticia para las familias de Piedras Negras. Claro que sí. Porque ya tienes algo seguro, el sustento diario y eso te genera paz en casa, ¿no? No, y queremos seguir creciendo, ya sabes, el compromiso de nuestro alcalde, el licenciado Fernando Purón, pues es seguir apostándole a eso, al empleo, a que la ciudad crezca y la única forma de que nuestra ciudad crezca es a través de la generación de empleo. Es correcto, es correcto. Muchas gracias, Lick. Gracias, Héctor. Muchas gracias. Vamos a hacer una pausa comercial y cuando regresemos vamos a platicar de cómo hacer un currículum vidriera. Cómo tenemos que ponerle a ese currículum vidriera. Lo que acabamos de mencionar. Lo que acabamos de mencionar. Así es. Cómo lleno correctamente la solicitud de empleo. O sea, no nada más está en ponerle referencias, mi papá, mi mamá, no, 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 póngale referencias que pesen. Cómo se debe presentar usted ante una entrevista de trabajo. Qué es lo que tiene usted que decir. La imagen dice bastante. Las segundas oportunidades generalmente no se presentan. Así que la primera impresión generalmente es la que cuenta. Por eso hoy aquí en el estudio vamos a tener la presencia del licenciado Jorge Álvarez para que nos dé una orientación en el tema de cómo hacer las cosas. Cómo se debe de pedir un empleo. Cómo debo llegar a una entrevista con esa actitud positiva. Seguro, pero no soberbio, que es muy distinto. Así que veremos y diremos lo que nos dice el licenciado en torno a este tema tan importante que es cómo pido empleo. Trece minutos y las ocho. Pausa. Yo vuelvo. Hoy México ya es una de las primeras 15 economías del mundo. ¿Qué significa esto? Que de los 194 países que hay en el mundo, nosotros estamos aquí. Dentro de los países más fuertes económicamente hablando. Para lograr esto se han derribado barreras legales, comerciales y de infraestructura. Por lo que están viniendo más negocios a México y se están creando empleos. La idea es crecer aún más para llegar todavía más lejos. Pobre a México. Gobierno de la República. Bueno, pues me siento feliz con mi carro porque realmente es un carro que gasta muy poca gasolina. Además que ahorita está muy avanzado tecnológicamente. Pues a la hora de encender el vehículo ya no necesitas la llave tampoco. Automáticamente con un botón, con solo dar ahora sí que clic en el botón, pues automáticamente el carro enciende. Y bien amigos, pues ahí está. Ella es una dueña Versa Feliz y tú también lo puedes hacer. Así que visítanos en Nissan del Bravo Piedras Negras. ¡Suscríbete! 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 Periódico Zócalo Siempre despertando con las noticias de verdad Con nosotros estás informado Con las secciones favoritas que te gustan siempre listas Periódico Zócalo, Piedras Negras Periódico Zócalo 10 minutos y serán las 8 de la mañana Ya la temperatura en los 26 grados centígrados Ya tiene usted la oportunidad del empleo Ahora voy con una frase La forma es fondo ¿Cómo tengo que pedir trabajo? ¿Cómo lleno una solicitud de empleo? ¿Cómo hago el currículum? Esas preguntas las vamos a disipar Ahora con el licenciado Jorge Álvarez Él se encarga de reclutar personas Tiene mucha experiencia en el tema Viene de Brenamex Y es precisamente el supervisor de reclutamiento Y vamos a hablar con él para que nos dé Un norte de cómo llenar esas solicitudes de empleo Licenciado, ¿cómo está? Bienvenido a Red 22 Mucho gusto, bien bien, gracias Qué bueno licenciado, pues el tema es ese ¿Cómo le hago para llenar una solicitud de empleo? Y que dé una buena imagen, una buena referencia de mí Principalmente los datos en una solicitud Los datos esenciales son los datos personales Y muy importante el poner una fotografía adecuada Para poder llenar un currículum Por ahí algunas personas utilizan selfies o fotos de Facebook Es muy importante que utilicen una foto adecuada En donde salgan formales Para poder dar una mejor impresión al reclutador Sí, es correcto Hay formas de llenar algunas solicitudes de empleo Hay algunas formas de llenar los currículum Se mete uno a internet, ¿cómo lleno el currículum? Pero, ¿cuál es la verdadera esencia de llenar el currículum? ¿Qué debo de ponerle para que pegue mi currículum? Ok, principalmente la información en la cual debe de estar conformado un currículum Es tus datos generales y tu nivel de estudios Hay personas que ponen desde primaria, secundaria Obviamente al momento de poner tu último grado de estudios Que fue universidad o un técnico superior De antemano sabemos que tuviste una primaria o una secundaria No es necesario No es necesario llenar un currículum vitae con demasiada información Con tantas hojas Simplemente una información necesaria de cuál es tu misión en la vida Tener tus datos personales, completos Y sobre todo también tu experiencia laboral ¿Qué es lo que sabes hacer? ¿Qué es lo principal que buscamos cuando reclutamos a una persona para un puesto vacante? Y para poder de ahí basarnos qué tanto podemos obtener al momento de la entrevista Ahora pongo mi nombre, pongo mi título si tengo alguna carrera universitaria ¿Cómo se empieza? ¿Se empieza con lo último que he hecho o se empieza? Porque hay gente que le pone fecha de nacimiento Lo decía usted hace un minuto Escuela primaria, escuela secundaria, preparatoria, universidad A lo mejor un máster, etc. ¿Cómo se empieza? Se empieza principalmente poniendo sus datos, el nombre completo Su dirección, teléfono, su carrera o técnico El nivel de escolaridad que tenga Y posteriormente empezamos con el último trabajo Del último trabajo al principal que tuvieron Si acaban de terminar relación laboral con alguna empresa Bueno, empezamos con ese ¿Cuánto tiempo duró? ¿Qué empresa y qué puesto tenían? Es muy importante que lo pongan para de ahí tomar una base Al momento de reclutar o contratar al personal Y tener una base de cuánto tiempo estuvo haciendo esas funciones Para la cual yo estoy requiriendo el personal Entre más accesible sea la información Más digerible para el reclutador Pues es más sencillo, ¿no? Exacto Es más sencillo al momento de tomar la decisión No es necesario llenar un currículum con demasiada información Simplemente lo necesario Es importante la información que la pongan tal cual es Y lo necesario Yo creo que lo más sencillo Es facilitar el reclutamiento y la contratación del personal Porque hay gente que pone hasta los hobbies y todo esto Exacto El nombre de los papás, tengo tantos hermanos Eso es... Eso prácticamente lo veríamos al momento de realizar una entrevista Muy bien El principal es realizar lo que es el datos principales Datos generales de la persona que solicita Su experiencia, su último trabajo Y los hobbies, todo ese tipo de situaciones Eso es lo que se da Son las preguntas que se realizan en la primera entrevista Para poder ir filtrando al personal que solicita Sí, hay información que debe ser presencial, ¿no? Exacto Exacto Es información que en el primer contacto que tenemos personal Con el candidato para ocupar el puesto Pues se va a ir dando, ¿no? Muy bien Eso es en el papel Eso es en la teoría Ahora, cuando yo llego a la entrevista de trabajo ¿Cómo tengo que ir a la entrevista de trabajo? ¿Cómo debo de vestir a la entrevista de trabajo? Ok, este... Bueno Para acudir a una entrevista de trabajo Debemos de dar la mejor impresión ¿Sí? Obviamente es diferente Cuando solicitas un trabajo como profesionista Posiblemente tengas que ir demasiado Bueno, bien, de una manera formal Debido al estado del tiempo que tenemos en la actualidad Pues piedras negras no se presta Para a lo mejor portar un traje en dos, tres de la tarde Pues nada más se les pide a los profesionistas Que vayan de una manera formal Con un pantalón de vestir Con camisa de vestir A las mujeres con trajes astre Sin ningún tipo de escote Es muy importante Porque pues eso también Habla mucho de la persona Y sobre todo más que la vestimenta Más que vestir con ciertos colores O ropa Es su limpieza Su orden Y Su presencia, ¿no? Seguridad Sí Otro de los puntos importantes Que tiene que ver dentro Para presentarte en una entrevista No es simplemente la vestimenta También es muy necesario que cuentes con seguridad Y tu comportamiento es esencial dentro de la entrevista Es correcto Esos son los puntos que consideraría A nivel de personal operativo Las personas deben acudir de una manera informal Si bien no se exige que se presenten con cierta No hay un patrón a seguir, ¿no? Siempre y cuando sí hay que considerar El hecho de que vas a una planta A la cual debes de pasar con cierta vestimenta No podemos acudir a solicitar un trabajo A nivel de operación A una empresa con sandalias ¿Por qué? Porque es por medidas de seguridad No podemos pasar a la planta Si acaso es necesario hacer una prueba de producción Pues con el pie descubierto No podemos llegar con gorra Porque por políticas de la empresa Posiblemente no nos autoricen Camisas o playeras de resaque o sin mangas Es muy importante que no se presenten Con ese tipo de vestimenta La vestimenta es muy sencilla Para un personal operativo Es pantalón de mezclilla El zapato debe estar cerrado completamente Su una playera, camisa o tipo polo Es sencillo la vestimenta que utiliza O debe utilizar el personal que acude A solicitar un trabajo a nivel de operación A nivel de operación Sí, porque luego vemos algunas personas Que dan la impresión de que Ah, déjame, voy a pedir trabajo Y van en tenis con la gorra Ese es otro tema muy importante Lo que acaba de mencionar usted Pero también el tema de la comunicación o verbal Lo que dices con el cuerpo Lo que le quieres comunicar al reclutador El cruzarse de brazos El hacerse hacia atrás Exactamente Entonces todo ese tipo de cuestiones Hay que estudiarlas Hay que analizarlas Exacto Le mencionaba ahorita que antes de De la vestimenta Que es un conjunto Al momento de acudir a una entrevista Es mucho, tiene que ver el comportamiento El cómo sentarte El cruzarte de brazos Muestre el interés que usted tiene Al momento de solicitar el trabajo Por ahí Algunas recomendaciones serían Cuando solicitan el trabajo O van a una entrevista No fumar antes o después O durante el reclutamiento Eso es muy importante No mascar chicle No, bueno No tener una postura inadecuada Al momento de sentarte Mostrar interés No utilizar comentarios inadecuados Son situaciones que se presentan El día al día Y pues es una recomendación Para las personas Que están en busca de trabajo O van a acudir a una entrevista Próximamente Pues para que lo tomen en cuenta Muy bien Pues creo que son unos tips muy buenos Muy acertados Para la gente que está pidiendo trabajo El próximo lunes Está la oportunidad de pedir trabajo Y seguramente lo van a encontrar Se están ofreciendo Se están ofertando 300 vacantes Y entonces Es una buena oportunidad Pero también hay que ir Bien vestido Hay que prepararse En muchos de los casos Hay que leer De la empresa A donde vamos Yo conozco Algunos reclutadores En Monterrey Que te preguntan ¿Vienes a pedir trabajo? A ver Háblame de la empresa Y entonces Ay no sé Entonces ¿A dónde vienes a pedir trabajo? Exacto Hay que informarse De la empresa A la que vas a pedir trabajo Y a partir de ahí Sabes Si tú cuentas con el perfil Para ocupar ese puesto Digo Son tips que podemos utilizar En la próxima entrevista De trabajo Licenciado Le agradezco mucho ¿Alguna recomendación Que le quiera hacer a la gente Que nos vea a través De Superchannel 22? Pues nada Principalmente A las personas Que están próximas A acudir a una entrevista O en busca de trabajo Pues si tomen en cuenta Las recomendaciones Que se les acaba de mencionar Acudan de la manera O la recomendación De cómo ir vestidos A realizar la entrevista A pedir el trabajo Y no hacer las cosas Que acabamos de mencionar El chicle Del fumar De la postura Eso es muy importante Para que el reclutador Tome una decisión Para hacer la contratación Licenciado Muchas gracias por su visita Muchísimas gracias Por la invitación No a las órdenes Pues ahí está el licenciado Que viene de la empresa Brenamex A quienes le agradecemos Bastante los tips Para pedir trabajo Gracias al licenciado Jorge Álvarez Y gracias A las personas De Brenamex Por su apertura Con este programa Ocho de la mañana Con un minuto Vamos a hacer Una pausa comercial Y cuando regresemos Vamos a tener Invitados especiales Aquí en el estudio Así que no se vaya Quédese con nosotros ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! A nuestras instalaciones ubicadas en Calle Jardín, número 310, de Fraccionamiento Las Fuentes. Te invitamos a ser parte de nuestro equipo de trabajo en Super Channel 22, el canal que todos vemos. ¿Eres una persona emprendedora? ¿Tienes gusto por las ventas? Únete al staff de asesores comerciales de Super Channel 22. Ofrecemos un atractivo esquema de comisiones y prestaciones. Interesados, presentar currículum vite en Avenida Jardín 310, Residencia Las Fuentes. Super Channel 22. El canal que todos vemos. Regresa Zócalo en tu colonia, llevando el canje de boletos para participar en el Super Sorteo Zócalo 2016, este 22 de diciembre. Compra periódico Zócalo, recorta los cupones y gana un auto y muchos premios más. Canjea tres cupones de diferentes fechas por un boleto y llévalos a los centros de canje, que salen publicados en el periódico. Para nuestra comunidad, la energía es muy importante. Abastecer de energía eléctrica a las regiones más apartadas siempre ha sido un reto. Para solucionarlo, estamos instalando plantas de energía solar, que abastecen a comunidades del norte del país que no contaban con energía. Nos beneficia mucho. Para nuestros hijos también que llegan tarde, a veces que tienen muchas tareas que tienen que leer, pues ya aprovechan la luz. Si quieres conocer más sobre este programa, entra a www.gov.mx-cenel. Secretaría de Energía, Gobierno de la República. Ocho de la mañana, ya con cuatro minutos, tenemos una temperatura que está en los 27 grados, 80 grados Fahrenheit. El día de hoy tendremos un 20% en probabilidades de lluvias con temperaturas máximas alcanzando los 36 grados, 97 grados Fahrenheit. Como mínima, 25 grados, 77 grados Fahrenheit. Para mañana, viernes, tendremos un cielo parcialmente soleado, temperaturas máximas en los 37 grados, 99 grados Fahrenheit. Como mínimas, temperaturas de 26 grados, 78 grados Fahrenheit. El sábado, ya a pleno fin de semana, temperaturas máximas alcanzando los 38 grados, 100 grados Fahrenheit. Un cielo en su mayor parte soleado y en la mínima, tendremos temperaturas de 26 grados, 78 grados Fahrenheit. Para el domingo, domingo familiar, igualmente un cielo en su mayor parte soleado, temperaturas máximas en los 39 grados, 102 grados Fahrenheit. En la mínima, 26 grados, 78 grados Fahrenheit. Y el lunes, el próximo lunes, igualmente tendremos un cielo soleado con temperaturas máximas alcanzando los 39 grados, 102 grados Fahrenheit. En la mínima, 26 grados, 78 grados Fahrenheit. Yo regreso más adelante con más detalles del programa, así cual tiempo, si usted está desayunando, que tenga muy buen provecho. 8 de la mañana, ya con 5 minutos y la temperatura en Piedras Negras se encuentra en los 27 grados centígrados. Ángel Robles Estrada tiene información importante para usted, así que quédese con nosotros. Un tema bien importante es precisamente el tema del empleo. Vamos a informarle a usted, que me acaban de informar también, que en la empresa Brenamex hay oportunidad de empleo. Así que, si usted busca trabajo, el próximo lunes hay una oportunidad de trabajar en la empresa Vidriera, pero también en Brenamex hay oportunidad para que usted encuentre trabajo. Vaya a Brenamex, busque al licenciado Marcos Salinas, que está muy pendiente de, obviamente, ofertar empleo, ofrecer oportunidades de trabajo. Marcos Salinas está ahí y pregunte por él y se va a encontrar con el licenciado Jorge para la entrevista de trabajo. Así que ya lo sabe, aquí, hashtag, no trabaja el que no quiere. Son las 8 de la mañana con 6 minutos. Vamos con Ángel Robles Estrada. Adelante, Ángel, buenos días. Héctor Sergio, amigos de Red 22, muy buenos días. Un gusto saludarlos en esta mañana de jueves ya, en la que, como lo podemos apreciar, el sol ya brilla en todo su esplendor. Bueno, atrás han quedado esas probabilidades de lluvias y el cielo nublado. Pero bueno, ni modo, estamos en plena canícula. Estamos sobre el lluvamiento Pérez Treviño, Héctor Sergio, en una ampliación de terreno donde, como podemos apreciar a mis espaldas, está el depósito de llantas que, obviamente, se recolectaron dentro de una importante campaña que tuvo como fin, precisamente, retirar estas llantas de diferentes puntos de la ciudad y que hoy, pues, aquí ya tienen algún tiempo acumuladas. Hay mucha gente que, pues, nos envía un mensaje a nuestros centros para preguntar, pues, cuándo se va a estar haciendo el retiro de estas llantas. Pues, por lo pronto, estamos todavía a la espera de conocer una fecha para que, pues, bueno, estas llantas de diferentes dimensiones, pues, puedan ser retiradas de este lugar, sobre todo, tomando en cuenta, Héctor Sergio, el día de ayer que se presentaron algunas ligeras lluvias, la gente comenzó a preguntar que si no era un foco de infección, que si no se podía generar alguna otra situación. Pues, por lo pronto, aquí, jurisdicción sanitaria siempre está al pendiente y, como podemos apreciar, pues, las llantas siguen aquí, en el mismo lugar, esperando una fecha todavía para ser trasladadas a su destino final. Lo importante es que el municipio ha estado pendiente del tema, precisamente, de fumigar, de que no se genere un foco de infección ahí, ¿no?, en el tema de las llantas, que obtuvieron una excelente respuesta, y hay que decirlo, Ángel, una excelente respuesta con esta convocatoria del 30 de abril, ¿te acuerdas?, que era el Día del Niño, y sí, ahí vemos todas las llantas que se tienen y que ahí está también jurisdicción sanitaria muy, muy pendiente. Esto es allá por el Palacio de Justicia, ¿es correcto? Bueno, efectivamente, Héctor Sergio, y comentaste algo muy importante, esta campaña que tuvo excelentes resultados y que mucha gente sí dice, pues, es que ya están acumuladas, pero sí, pero ya no están en las calles, ya no están en los arroyos obstruyendo precisamente el cauce cuando se presentan lluvias. Es decir, la campaña tuvo un excelente resultado, los fines y los, obviamente, el propósito con el que se hizo son muy buenos. Bueno, sí, aquí están acumuladas, esperando, pues, un destino final, no es algo que sea muy fácil el hacerlo, hay que invertir, le requiere una inversión. Yo recuerdo una declaración del ingeniero Alfredo Lucero Montemayor, daba cifras de cuántos pesos se tiene que pagar por cada llanta para su destino final. Entonces, se está viendo todavía la manera, no hay ningún riesgo aquí, jurisdicción sanitaria siempre está muy al pendiente, no se presentaron lluvias muy fuertes, incluso hubo puntos de la ciudad en donde no cayó ni una gota de lluvia, pero bueno, por lo pronto aquí están estas llantas, Héctor Sergio, que pues ya nos vemos en los lotes baldíos, en las calles, en los arroyos, obstruyendo precisamente el agua de la lluvia. Es correcto. Ángel Robles, le agradezco mucho el enlace, que tengas buenos días. Buenos días. 8 con 9 minutos, hay mensajes, dice, pregunto si en Brenamex están ofertando empleo, sí, están ofreciendo empleo, váyase para allá, ahí están ofreciendo trabajo. Otro mensaje, dice, buen día, me pasa el número para llamarle, soy una de las personas que ha denunciado a la pareja que andan explotando los dos niños, soy otra, para darle los datos, obviamente pido discreción, porque el señor es bien conflictivo, es bien violento, no le queremos dar el número a nadie, por favor, vengan. Fíjense, ya van dos llamadas, dos textos del mismo tema. Un señor que tiene a sus dos hijos pidiendo dinero, el dinero que tienen los chavos, lo que recaudan, por así decirlo, se lo gasta el señor en la tomada y en otras cosas más. Ya le tenemos aquí listo su mensaje, se lo vamos a responder de una manera muy particular y obviamente se guarda completa discreción al respecto. Héctor Sergio, ¿dónde puedo mandar el currículum? A la dirección que dio la licenciada Elsa Mireles, ahí pueden ustedes mandar su currículum. Otro tema del currículum, Vite dice, hola, muy buenos días, me pueden dedicar un saludo a mis hijos que cumplen años, José Manuel Ibarra González y Víctor Antonio Ibarra, 19 y 17, Luis Eduardo 13, de parte de sus padres, José Manuel Ibarra Rodríguez y Griselda González, los vemos en el ejido Piedras Negras. Un fuerte abrazo a nuestros amigos de el ejido Piedras Negras, gracias por su mensaje. Un saludo a mi tía en la colonia de años 1000, se llama Anita, siempre los vemos, gracias. Dice, bueno, ese tema lo tocamos más adelante. Hay una nota interesante que aparece hoy en Periódico Zócalo y que le damos a conocer oportunamente, el tema de las denuncias en contra del exgobernador del Partido Revolucionario Institucional, Humberto Moreira Valdés, ya los panistas surgieron, aprovecharon el foro, se subieron al ring, en esta ocasión fue Luis Fernando Salazar. Él fue y presentó una denuncia, un grupo de senadores encabezados precisamente por Luis Fernando Salazar, interpusieron ante la PGR una denuncia de hechos para exigir que se inicie una investigación en contra de los, así dice, saqueadores de Coahuila y que se indague a Humberto Moreira y a quienes resulten responsables por los delitos de lavado de dinero, enriquecimiento ilícito, encubrimiento, cohecho, fraude y peculado. Al conocer de la denuncia, el exgobernador y exdirigente nacional del PRI respondió a través de un comunicado que la PGR ya ha realizado investigaciones sobre mi persona, dice Moreira, en tiempos del presidente Calderón y el resultado de tales pesquisas me ha exonerado por completo, así lo dice Moreira. Y reiteró que en los hechos de Allende dice no es responsable porque ya no era yo gobernador, así lo dice el presidente del PRI ante esta denuncia que interpuso Luis Fernando Salazar. Este es el principio del fin del moreirato, dijo ayer el senador y urge a pasar de la contemplación a la acción. Así que el senador Luis Fernando Salazar ya se subió al ring en este tema y en periódico Zócalo puede leer usted precisamente el texto íntegro del pronunciamiento del senador Salazar ante el tema Humberto Moreira Valdés. La pregunta es la siguiente, ¿por qué a tres meses del proceso electoral que tenemos en puerta? ¿Tendrá esto tintes políticos? Es pregunta. 8.14, vamos a una pausa y cuando regresemos ya está lista la licenciada Mónica García porque ayer la Universidad Vizcaya tuvo algo muy importante. De eso, cuando volvamos de este corte comercial. No se vayan. Lo invito a que me acompañe de lunes a viernes de 12 del mediodía a 1 de la tarde. Este programa es el reportero urbano a través de Super Channel 22, el canal que todos vemos, 878-122-2222. El primer contacto que tenemos con usted a través del centro de mensajes, quejas, denuncias, todo lo que sucede en sus colonias con un servidor, Salvador González, el reportero urbano. Piedras Negras, la casa del ejército mexicano. Con una inversión de 316 millones de pesos y una extensión de 60 hectáreas, 700 efectivos militares y 95 vehículos conforman la fuerza que desde el 12º regimiento de caballería motorizada protegerá la zona norte de Coahuila, garantizando así que Piedras Negras siga siendo la frontera fuerte de México. En Mediatronics, hacemos que tu publicidad a pantalla en segundos con nuestra gran pantalla de LED ubicada en la esquina de Emilio Carranza y Roman Cepeda con un impacto de más de 12,000 automovilistas diarios. Para mayores informes, visita nuestras oficinas ubicadas en calle Jacarandas 226 en Colonia Las Fuentes o llama al teléfono 878-782-1421. Mediatronics, publicidad que a pantalla en segundos. Mejor cambiarlas que dejarlas olvidadas. Poner tus monedas en circulación es aprovechar tu dinero al máximo. Usa tus monedas o cámbialas en el banco. No necesitas ser cliente ni separarlas por denominación y puedes cambiar hasta 500 monedas o 3,000 pesos. Es tu dinero. Banco de México. Banco de México. Muy buenos días. Son las 8 de la mañana ya con 16 minutos y yo les tengo una excelente recomendación para todos los automovilistas así para que no se quemen ya sus brazos. Nada más y nada menos que Guten Dermatología más farmacias en este calor y con los rayos solares al máximo. Protéjase también al manejar. Venga y encuentre en Guten Dermatología más farmacia las mangas antisolares así que usted me escuchó bien. Mangas antisolares certificadas dermatológicamente UPF 50. Contamos con varios colores ya sea para dama y caballero. No deje que el sol dañe sus brazos. Encuéntrenos en Guten Dermatología más farmacia en Avenida Carranza 1021 local 102. Así que pues usted ya sabe está muy muy al pendiente de Guten Dermatología para que cuide sus brazos al conducir. Pues es importante cuidarse sin duda alguna del sol estas temperaturas en los últimos 15 días le doy un dato en los últimos 15 días Piedras Negras ha ocupado el primer lugar a nivel nacional de 15-10 o sea en los últimos 15 días 10 hemos sido el primer lugar a nivel nacional con las temperaturas altas registrándose de 45 a 48 grados centígrados esto sin duda alguna obviamente ayuda bastante al cuerpo cuidado con ese golpe de calor tres recomendaciones hidrátese cada 15 minutos segunda ropa de color claro ropa fresca tercero si usted tiene la necesidad la urgencia de trabajar en el exterior utilice bloqueador sombrero hay en estos momentos en este año tres muertes de personas lamentablemente por el golpe de calor las tres personas arriba de los 60 años así que mucho cuidado con el golpe de calor 8-18 hay una información importante que darle a conocer cuando Piedras Negras tiene universidades ocupadas en el tema de la educación y preocupadas por sus muchachos y por sus muchachas hay que darle difusión hoy se encuentra con nosotros la licenciada Mónica García de la Universidad Vizcaya con algo importante licenciada ¿cómo está? buenos días muy bien muchas gracias buenos días bienvenida y ayer veíamos en redes sociales una firma muy importante de la Universidad Vizcaya de las Américas si bueno ayer tuvimos la visita de la Secretaría Nacional de Trabajo de la Salud y pues bueno hicimos este protocolizamos ya un convenio con ellos para que nuestros alumnos que están que van a ser profesionistas del área de la salud bueno puedan estar realizando ya su servicio social sus prácticas además de que es un obviamente es un es un convenio de colaboración para muchas más otras actividades y pues obviamente muy contenta de que se hayan acercado a Universidad Vizcaya para otorgar este convenio y bueno pues en las áreas de lo que es nutrición la licenciatura de nutrición y lo que es psicología van a poder estar realizando prácticas profesionales con ellos es importante que la gente de la Vizcaya tenga el contacto directo a donde van a donde se dirigen no solamente en la teoría sino también en la práctica y que mejor que estos convenios que están haciendo ustedes para que los muchachos tengan de verdad un roce con la realidad así es este es muy importante todos lo sabemos los que ya pasamos por la universidad sabemos lo importante que es estar en comunicación constante con el medio en el que vamos a estar elaborando y bueno pues en estas oportunidades que tenemos con nuestros alumnos en todas las diferentes licenciaturas bueno nos da la oportunidad de poder ofrecer ese valor agregado a todos los que son alumnos de Universidad Vizcaya y bueno también en Colegio Vizcaya se tienen convenios que son previamente desde que estás obviamente en bachillerato puedes estar realizando algunas visitas con quien tenemos convenios en Universidad Vizcaya muy bien vemos unas fotografías licenciada de esta firma quien es la persona con la cual está usted es la representante del sindicato de nacional de trabajadores de la salud tuvimos la visita ella está en Saltillo Coahuila tuvimos la visita el día de ayer también estuvo en el campus de Acuña Coahuila y bueno muy de la mano pues vamos a trabajar en el campus de Piedras Negras por las dos licenciaturas que tenemos en el área de la salud y que obviamente tenemos una responsabilidad aún mayor de darle ese enfoque a nuestros alumnos y profesiones sin duda alguna esto es bien importante para los muchachos que tengan de verdad una realidad de a dónde van a dónde se dirigen que no solamente detrás del escritorio llenando papel no, no, no a dónde van la realidad ahora este es un tema el del sector salud ustedes también hablando del contacto directo fueron hasta Guerrero Coahuila sí, bueno muy agradecidos con el alcalde de Guerrero Antonio Castellón porque él dentro de los programas que tiene en su pues en su mandato está muy enfocado en darles herramientas a los jóvenes de Guerrero estuvieron haciendo una medición y o activaciones físicas y bueno tuvimos un convenio con ellos para poder realizar también los alumnos precisamente la licenciatura en nutrición y sus prácticas profesionales y estuvieron viajando hasta Guerrero con un transporte que obviamente el alcalde Antonio puso para los alumnos a disposición de los alumnos y ellos pudieron estar realizando estuvieron pudiendo trabajar con los jóvenes de Guerrero dándoles orientación de cómo llevar una buena alimentación con los recursos y que ellos tienen allá en Guerrero con los recursos de alimentación y etcétera y obviamente pues también activación física hicieron un reto todo esto obviamente coordinado por la química Ángeles Elizalde que es la coordinadora de nutrición y obviamente pues aliados ¿no? aliados como los maestros que están con ellos aliados ahí mismo en el municipio en las escuelas estuvieron trabajando también los alumnos y pues muy contentos de los resultados que ellos obtuvieron y que obviamente fueron de la expectativa del alcalde sin duda se ve la buena comunión que llevan los alumnos y este importante evento que tienen allá en Guerrero en donde no solamente ganan los habitantes o los muchachos de Guerrero pero ustedes también ganan porque tienen el contacto ¿no? la experiencia y la experiencia y ellos ya lo van viviendo ¿verdad? lo importante que es estar en el área de la salud la importancia del trabajo y del conocimiento que ellos tienen cómo le puede beneficiar y bueno y ahora que estaban enfocados en jóvenes bueno cómo a ellos les puede cambiar la vida y las preguntas de los jóvenes también o sea enriquecen o sea que tengo que comer cómo le hago yo como esto peso tanto hago esto dejo de hacer lo otro y eso nutre también a los estudiantes y también montarlos en una realidad en el que bueno tengo estos recursos probablemente limitados o probablemente no nada más limitados económicamente sino limitados en cuestión de de qué opciones hay más de frutas de verduras de lo que sea entonces con lo que ellos tienen hacerle una alimentación adecuada y eso también es un reto para ellos muy grande y bueno pues muy contenta hicieron la suma y fueron más de 50 kilos que se perdieron entre los jóvenes que participaron en el reto buenísimo así qué bueno que se tenga ese contacto permanente con la gente que lo saquen de la universidad porque a veces no lo sacan a los muchachos y ahí están con la y qué va a pasar cuando me gradúe y entonces empiezan a aprender después de cuando se debe aprender antes durante y después así es ahorita platicando con los jóvenes les digo tienen la oportunidad de poder estar trabajando y estudiando en lo que les gusta y eso les va a dar obviamente ese valor agregado en el que estábamos platicando y pues obviamente las oportunidades laborales aún después de que egresen pues van a ser mayores muy bien qué otras opciones tenemos en la universidad Vizcaya para quienes deseen acudir a informarse qué cartas tienen para los estudiantes que vienen de otras partes de Coahuila y también de Piedras Neñas bueno ahorita estamos ofreciendo las 11 licenciaturas que ya se estaban ofreciendo en universidad Vizcaya ahora se se agrega una nueva una nueva opción educativa que es la ingeniería en procesos de manufactura que se hizo un estudio por parte del centro de investigación de nuestro campus en el que vimos cuál era la oferta que nos estaba faltando y que hacía ahí un eslabón con la sociedad y con obviamente con Piedras Negras y su crecimiento y vimos la ingeniería en procesos de manufactura y es muy importante porque no hay dentro de Coahuila una ingeniería similar y pues con eso también nos volvemos visioneros de las necesidades que hay no nada más en nuestra ciudad sino en Coahuila y en México y bueno con esto vamos a poder estar recibiendo también alumnos de toda la región ya la ingeniería está en proceso de inscripciones ya pueden inscribirse en las dos modalidades escolarizada y mixta cualquier información que necesiten pues está estamos con con mucho gusto en redes sociales en Facebook Universidad Pizcaya Piedras Negras ahí también pueden enviarnos inbox con toda la información que necesiten y también nos pueden hablar al teléfono 7827828 y pues tener todos los datos que se necesitan como información agregada les comento que esta ingeniería dentro del informe del centro de investigación arrojó que es una ingeniería que no nada más se necesita sino que además es del interés de los jóvenes de Piedras Negras y la región se encuestaron preparatorias bachilleratos importantes con un mero importante un montón los alumnos que estén estudiando ingeniería ya pueden estar acomodados haciendo sus prácticas en todas las industrias de Piedras Negras es una excelente opción la ingeniería y muchas empresas que llegan a Piedras Negras y piden ese perfil y ahora ya lo tenemos sí fue un gusto recibir también a gerentes diciendo es que yo los necesito entonces bueno pues ahorita ya está ahí el semillero ya estamos con las inscripciones abiertas en la Universidad de Vizcaya y bueno pues cualquier duda quieren conocer la opción todas las materias están también en las redes sociales perfecto licenciada muchas gracias muchas gracias por la invitación a las órdenes vamos a un enlace con nuestro compañero Ricardo bueno que tiene algo importante que decirnos y nosotros le esperamos aquí en el foro adelante Ricardo te escucho Héctor ¿qué tal? muy buenos días bueno pues ya jueves y bueno pues platicarte acerca de que ayer estuve platicando con gente de clase trabajadora y pues me mencionaban que estaban algo preocupados porque se acerca ya la quincena y bueno pues esto no es para preocupar les decía yo sin duda pues es algo para alegrar pero es que resulta que el fin de la quincena anterior pues resulta que tu recibo de nómina salió en ceros debido a que la mayor parte del sueldo bueno pues lo consiguió el crédito que tienen con el infonavid entonces mencionaban cómo es posible que pues prefiera esta dependencia que se supone que es de ayuda a la vivienda ayuda a los trabajadores ayuda a la clase trabajadora para tener una casa prefieran dejar sin dinero a la clase trabajadora pero ellos seguir cobrando el crédito que bueno pues en muchas de las ocasiones es hasta por 30 años estas casas viviendas entonces pues mencionaban cómo le podemos hacerlo pues lo único sería es ir a hablar ahí a las oficinas ver qué está pasando pero bueno en veces pues mencionan que ni caso hacen que no dejan entrar a hablar entonces pues ahí está también el llamado para que las autoridades en este caso del infonavid pues hagan algo y no perjudiquen sobre todo pues a la clase trabajadora excelente Ricardo el reporte te encuentras en las instalaciones de la CTM afuera para la gente que nos escucha en radio con este reporte tan importante te agradezco y el tema ese de esos costos de esos recibos gracias Ricardo muy buenas tardes buenos días a Ricardo bueno 8 de la mañana con 29 minutos y la temperatura 28 grados centígrados tengo algunos mensajes que con gusto doy a conocer lamentablemente no puedo contestar las llamadas si puedo leer los mensajes porque nos están marcando puede usted marcar al 78 22 815 ahí si le van a contestar dice hola muy buenos días disculpa donde están las brigadas para hacer el examen de mastografía ahorita la investigo señores con todo gusto le digo otro de los mensajes dice buenos días me puede informar donde está ubicada la empresa que anunció la licenciada Elsa Mireles pues está a unos metros de la compañía cervecera Concelation Brands ahí está la maquiladora que el próximo lunes ofrecerá 300 vacantes hay que ir de verdad lleve su solicitud printaform con fotografía ese es bien importante ese es bien importante para que cumpla usted con todos los requisitos dice hola buenos días Héctor Sergio hace unos días hablaste del exorcismo con el padre Romeo vamos a pasar el programa si lo vamos a pasar el tema es que el padre Romeo no estaba aquí en Piedras Negras andaban en un curso ya hablamos con él él no estaba aquí en Piedras Negras ya llegó y hay que programar esa fecha ellos se fueron a un curso por eso no habíamos tenido el programa por cierto mañana dicen las redes sociales que mañana se va a acabar el mundo dicen las redes sociales entonces hay un video incluso el 29 por si usted debe algo pues ya no se preocupe hombre vamos a tener ese vamos a tener los que cumplen años bueno pues que lástima Hugo Agundis vamos a tener ese tema mañana vamos a hablar con gente en ese tema usted cree que que se va a acabar el mundo hay ese video un video que ya se hizo viral tienen bastantes repeticiones obviamente y los comentarios en esas no que solamente Dios sabe cuando se acaba el mundo que nadie sabe la hora en que termina hay otros que dicen que ya es un hecho que los que los signos del apocalipsis etcétera etcétera no ya se sabe ese tema no mañana lo vamos a analizar a detalle y aparte es viernes bueno a ver si no se adelanta la hora y no terminamos el programa 8.32 28 y las 9 pausa yo vuelvo siempre diciendo la verdad con nosotros estás informado con las secciones favoritas que te gustan siempre listas si señor yo soy de rancho y una Ford es lo que traigo un motor bien poderoso su tecnología me tiene asombrado aluminio por fuera rines bien preciosos cámara en la reversa mayor su potencia mayor su potencia se siente en el torque este es mi Ford Lobo lo invito a que me acompañe de lunes a viernes de 12 del mediodía a una de la tarde su programa El Reportero Urbano a través de Super Channel 22 el canal que todos vemos 878 122 2222 el primer contacto que tenemos con usted a través del centro de mensajes quejas denuncias todo lo que sucede en sus colonias con un servidor Salvador González El Reportero Urbano Por eso y más yo voy a Gasco Servicio y calidad siempre de verdad con buena atención Por eso y más yo voy a Gasco Echarle gasolina echarle el aceite el aire las llantas y el agua también Por eso y más yo voy a Gasco Donde se genera confianza Por eso y más yo voy a Gasco El Partido del Trabajo más vivo que nunca Así quedó de manifiesto con la confianza depositada por el pueblo de México a las candidatas y candidatos en estados distritos y municipios del país Gracias a la seguridad de tu voto el PT crece y se fortalece a cumplir nuestro compromiso con México Seguiremos siendo la oposición que el pueblo exige No te vamos a fallar Partido del Trabajo Orgullosamente de Izquierda 26 minutos y las 9 de la mañana mensajes vamos a leer los mensajes dice hola buenos días donde van a solicitar empleo en Vidriera y otra que no alcancé a escuchar y donde se ubica muy bien Vidriera es una y la otra que anunciamos es Brenamex Brenamex también está ofreciendo empleo para que usted sepa que va a ir con el licenciado Marco Salinas fíjate en el tema de en el tema de del fin del mundo hay un video circulando en redes sociales y mañana supuestamente 29 de julio se termina el mundo dice hola Sergio es cierto nadie sabe ni los ángeles que están con Dios ni el hijo de Dios solo Jehová Dios bonito día pues si o sea nadie sabe dice otro mensaje este mensaje bueno ya es en torno a la burla al sarcasmo dice que bueno ahora si ya me libré y me dice tres nombres de tiendas si se acaba el mundo o sea ya no vas a pagar no pues ahí está el tema entonces mañana un reportaje de Ricardo Bueno con ese tema vamos a presentar el video que se está viralizando usted que piensa se acaba o no se acaba cada quien cada quien 8.35 25 y las 9 de la mañana ayer le dábamos o conocer si está usted almorzando haga tiempo pausa momento quite la comida muévala porque el tema que viene a continuación es algo desagradable ayer nuestro si saque quite todo quite todo ayer Salvador González como atinadamente lo hace se fue a una casa en donde nos reportaban un criadero pero no era de perros ni de caballos ni de gallos ni de gallinas no 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 nada de eso era de ratas una casa en donde criaban ratas la persona se dedicaba a las ratas y Salvador nos presentó un video de una ratota mire mi mano está chica yo creo que era gato Salvador González hoy se encuentra en ese domicilio con las autoridades del municipio Chava como te encuentras buenos días buenos días Héctor Sergio te saludo con mucho gusto audiencia de Red 22 pues hablando de acabarse y hablando de acabarse el mundo pues aquí en Marejeo 1920 vecinos no quieren que se acabe el mundo lo que quieren que sí se acabe precisamente es la proliferación de estos roedores que en las noches hacen fiesta hacen fiesta arriba de los autos hacen fiesta en los patios de las viviendas y ya los vecinos cansados y asustados sobre todo por este tema Héctor Sergio que desde el primer día que denunciaban pues vimos el puntual seguimiento el día de ayer lo mencionaba muy bien pues llegaron aquí tanto inspectores del cuerpo multidisciplinario del ayuntamiento de Piedras Negras así como también de ecología y imagen urbana apoyado sobre todo por un camión para el pronto retiro de todos los cacharros que había al interior de este número 1920 para platicar un poco más el detallado del tema la autoridad nos acompaña en esta mañana el señor Jesús Fernando Méndez quien es el director del cuerpo multidisciplinario de inspectores para tocar este tema sobre todo muy buenos días señor buenos días se evita un saludado a todos los el auditorio señor el tema precisamente el día de ayer pues sería giraron instrucciones para atender esta denuncia esta queja de vecinos de aquí de Marejeo si mira la queja fue desde la semana pasada nosotros lo que fue la persona conmigo uno de los vecinos yo la llevé y la canalicé por parte por medio de atención ciudadana de la región de atención ciudadana para que presentara su queja por escrito darle formalidad en la cual se atendió ese mismo día vinieron los inspectores tengo entendido que estaba aquí don Lupe la persona la que habita aquí en esta casa se le hizo el comentario que había que hacer limpieza el señor de muy buena manera accedió pero bueno obviamente que no tienen que sacar los cacharros y el día de ayer definitivamente la queja creció los vecinos más preocupados todavía entonces se acudió inmediatamente para atender la queja ahora sí definitivamente se solicitó la presencia del camión por parte de la dirección de ecología y margen urbana para retirar todos los cacharros que se llevaron el camión se fue completamente lleno ahorita siento que ya nosotros como municipio ya que ya terminamos ya quedamos la la petición que hacía la jurisdicción sanitaria por parte del doctor Alberto Peña de los santos era que le dejaron lo limpio aquí en la parte de afuera para poder fumidar y poder venir y tirar el 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 cebo para para poder exterminarlo de la la plaga de ratas que hay aquí este entonces ahorita digo nosotros ya por parte del municipio ya le dimos cumplimiento a la queja este ya nada más falta que venga eh jurisdicción sanitaria y en este tema sobre todo el mismo día de ayer que pasábamos esta información había otros puntos en el municipio de Peranegra que también estaban reportando misma situación como esta yo lo que lo que sí le hago del conocimiento a la ciudadanía que tenga este tipo de problemas definitivamente que se que se arrime que lleguen a la a la presidencia municipal directamente al departamento de atención ciudadana para recibirle su queja que se presenten también conmigo los llevo directamente a atención ciudadana para que pongan su queja y que sea por escrito le damos formalidad y obviamente atenderla en su momento se hablaba del sector palmas que ahí había otro problema similar si tenemos ahí ayer mismo fue una queja en la calle de las moras ciento veinticuatro este ya tengo por ahí algunas fotografías si hay algo de de cacharros de basura este lo tengo citado precisamente ahorita a las nueve de la mañana a la persona espero que acuda para poder entrar ahí una plática con ellos y combinarlo a que hagan la limpieza para evitar este tipo de plagas y pues bueno Héctor Sergio pues si nos permite inspector te vamos a dar un panorama precisamente de lo que se realizó el día de ayer de cómo se encuentra ya el lugar ahí anda don Lupe precisamente don Guadalupe al interior de su vivienda esta vivienda que él hace aproximadamente cuatro años vino a ocupar y aquí vamos precisamente en este lugar este es el lugar don Lupe muy buenos días podemos entrar don Lupe ok no está no este es este es un enlace en vivo don Lupe para Super Channel 22 ya va de salida nada más así rapidito sobre todo vamos a estar de Panorama aquí cinco minutos nada más nos dice aquí está el panorama este es el domicilio de don Lupe Héctor Sergio aquí en este lugar vamos a dar el chance que pase porque anda sacando algunas cosas este lugar estaba lleno precisamente ahí tiene perros tiene perros aquí a un costado pero bueno este es el panorama que les puedo mostrar en esta mañana Héctor Sergio oye muy distinto al día de ayer chava si definitivamente definitivamente muy distinto ya se ve más despejado lo que es el área del pasillo aquí estaba lleno precisamente don Lupe tenía algunas charolitas de agua tenía también comida tirada tenía algunas otras cosas y vamos a ver si nos puede conceder una entrevista don Lupe para Super Channel 22 para Red 22 sobre este tema vamos a ver si nos puede conceder una entrevista porque anda un poco molesto sobre todo porque por la situación de que le quitaron todo lo que él por varios años había acumulado aquí en su vivienda don Lupe muy buenos días vamos a acercarnos con don Lupe Héctor Sergio sí dale adelante buenos días don Lupe lo veo molesto don Lupe no no definitivamente no quiere está enojado es que ya el trabajo se realizó la petición de vecinos pues prácticamente ya quedó atendida el último punto que hay que tocar es la visita de la jurisdicción sanitaria del área de vectores para que realicen la chamba también y que este problema pues ya quede pues prácticamente solucionado Sergio oye Chava estábamos viendo ayer las imágenes que nos enviabas de las ratotas grandotas que la vamos a poner Chava la vamos a poner mientras tu haces ese movimiento de cámara vamos a poner la imagen mira la rata el tamaño de la rata de esta vivienda como esa había varias Chava mira nada más parece conejo de buen tamaño estaban muy bien alimentados se ve se ve estaban muy bien alimentados estaban muy gordos y bueno así como nos comentaban oye aparte hay que aclarar este punto también habían dicho que Don Lupe alimentaba a los roedores les daba comida les tenía agua en unos trastecitos porque aparte pues se los comía se comía a los roedores cosas que ya platicábamos con él el día de ayer y desmintió rotundamente que él no que nos daba una pequeña narración donde decía es que en temporada de crisis de hambruna en algunos lugares se comen este tipo de animales pero no yo de ninguna manera pero están enormes Chava están enormes parecen conejos estos parecen conejos y tienen muy buena pierna no que bárbaro muy buen muslo muy buen lomo no pues ya pero decía Don Lupe no 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 yo en ningún momento no me los comí me como este tipo de roedores y oiga Don Lupe y si se meten si cuando estoy acostado se meten a la casa ahí andan pero pues hasta ahí nada más conviven y todo eso pero otra situación de que yo me las coma y que habían señalado inclusive le pusieron el apodo aquí los vecinos de el hombre a ratas por esta misma situación pero bueno esto ya es extraordinario pero aquí la cuestión es de que hoy en esta mañana podemos apreciar que ya está más despejado este lugar Chava te agradezco mucho el reporte ahí dale las gracias al jefe que no se enoje pues ya le tenían que lo que pasa es que si estaba muy sucio Chava si estaba muy sucio si la verdad que si estaba muy sucio y pues obviamente como vecinos pues tu como vecino Héctor Sergio yo como vecino no pues no me gustaría no tener un vamos a ser claro en ese sentido un vecino así que tenga tanto cacharro sobre todo que este tipo de lugares sean idóneos para la proliferación de este tipo de roedores no pues obviamente no me gustaría que estos anduvieran en mi patio o que simplemente se metieran a nuestra vivienda a la cocina a buscar que comer también es correcto te agradezco mucho el reporte de Salvador y un agradecimiento también a Gerardo Velásquez del municipio aquí anda el director de inspectores y de una vez te informo que de aquí de Marejeo en Vía del Carmen nos vamos a pasar a inspeccionar una taquería ándale me parece excelente sí, sí, sí para darle también seguimiento a las denuncias que nos hacen a través del centro de mensajes vamos a pasar a inspeccionar una taquería acompañado del cuerpo multidisciplinario muy bien nada más no vayas a comer luego te vas enfermando el estómago es parte de la chamba ah, es parte de la chamba antes de que se acabe el mundo mañana, mañana abusado así que ya le hiciste con infonavit mi hermano gracias chava buenos días ándale pues buenos días ahí está Salvador qué bárbaro 14 minutos y serán las 9 de la mañana dice el fin del mundo no lo sabemos si supiéramos cómo andaríamos andaríamos como locos dice la Biblia dice estén preparados pero no da fechas cada día es un nuevo comienzo y esta vida llegará hasta donde Dios nuestro Padre diga eso nadie lo sabe dice uno de los mensajes en torno al tema del fin del mundo que vamos a tocar mañana dice hola Sergio es cierto nadie sabe ni Los Ángeles saben cuándo se acaba el mundo dice otro mensaje buenos días de dónde van a solicitar empleo en Brenamex y en Difa buenos días dice ya me libré de dos bancos muy buena gracias por su mensaje dice lo de las brigadas de la mastografía ahorita vamos a un corte y cuando regrese le voy a tener información de este tema de acuerdo pausa comercial y nosotros volvemos que ya está el profe Pedro para que nos hable porque ese tema es también yo quiero pensar que es un trastorno o algo el tema de estar profe con los elementos guardando todo lo que te encuentras pero de eso que hable el que sabe ¿verdad? el profe Pedro vamos a una pausa yo regreso todos queremos comer sano variado y suficiente se de solo sabe y por eso nos da diferentes apoyos como la leche para que mis hijas crezcan bien chulas o las tiendas para lo básico uy en la tienda hay de todo y con el apoyo de Prospera Nelly complementa el gasto con nuestro esfuerzo y estos apoyos podemos comer sano y variado un apoyo que ayuda a la gente a comer sano variado y suficiente mover a México Red 22 análisis informativo con apego a la verdad un punto de vista diferente con la finalidad de informar oportunamente tenemos el firme compromiso de informar con objetividad honestidad y con apego a la verdad Red 22 los hechos a detalle gran venta de aniversario de gala diseño en muebles lo celebramos con una verdadera fiesta de ahorros y usted es nuestro invitado de honor ahorre un 30% en todas las cocinas integrales de regalo un horno tostador y por aniversario la instalación va por nuestra cuenta 30 años comprometidos con su bienestar seguramente tú nunca has estado aquí estamos sobre el cauce del arroyo el tornillo en este antiguo puente ferroviario que conduce el ferrocarril hacia Estados Unidos este puente representa un obstáculo para el paso del agua de lluvia sobre este arroyo que genera inundaciones y es un obstáculo para el paso del agua en las colonias González Roma Centro Malvinas Maravillas y Lázaro Cárdenas hoy iniciamos su demolición junto a Ferromex invertimos aquí más de 21 millones de pesos para hacer un puente tres veces más grande y que el agua de la lluvia fluya con rapidez y salga hacia el río Bravo esta obra es un compromiso de esta administración para evitar inundaciones en piedras negras 8 de la mañana ya con 50 minutos tenemos una temperatura actual en los 29 grados 84 grados Fahrenheit y el día de hoy tendremos un 20% en probabilidades de lluvias con temperaturas máximas alcanzando los 36 grados 97 grados Fahrenheit como mínimas tendremos temperaturas de 25 grados 77 grados Fahrenheit para el viernes mañana viernes tendremos un cielo en su mayor parte soleado con temperaturas máximas alcanzando los 37 grados 99 grados Fahrenheit como mínimas tendremos temperaturas de 26 grados 78 grados Fahrenheit para el sábado el día sábado ya pleno fin de semana igualmente cielo soleado y temperaturas máximas alcanzando los 38 grados 100 grados Fahrenheit como mínima 26 grados 78 grados Fahrenheit el domingo domingo familiar cielo soleado y temperaturas máximas alcanzando los 39 grados 102 grados Fahrenheit en la mínima 26 grados 78 grados Fahrenheit y para el próximo lunes próximo lunes temperaturas máximas de 39 grados 102 grados Fahrenheit un cielo en su mayor parte soleado y a la mínima tendremos temperaturas de 26 grados 78 grados Fahrenheit lo esperamos el día de mañana en Punta de las 7 de la mañana en Red 22 que tenga usted un excelente día 8 minutos y serán las 9 de la mañana 8 y las 9 hablando de aduana hablando de útiles escolares hablando de niños que sí que sí les llegan los útiles escolares vamos con Eleazar Ibarra porque hay una entrega de útiles escolares en la vecina ciudad de Igolpaz mi querido Eleazar Ibarra adelante te escuchamos ¿qué tal Héctor Sergio? muy buenos días me encuentro acá en lo que es en la explanada del Civic Center Civic Center centro cívico de la ciudad de Igolpaz donde pues cerca de un centenar de personas y es que más están esperando a que abran las puertas de este recinto para recibir la entrega de útiles escolares en forma gratuita sigue llegando la gente hay mochilas hay toda clase de útiles escolares que son están destinados a aquellas personas de bajos recursos tanto de la ciudad como del condado de Maverick participarán en la entrega a diversas agencias locales y federales como la por el patrón la gente de la patrulla fronteriza que ya están también arribando a este lugar para hacerle la entrega pues directamente de los útiles escolares a los niños cabe señalar que no está pues limitado la entrega de estos pues importantes beneficios ya que una sola madre viene hasta con tres hasta con cuatro hijos y bueno todo esto en beneficio de quienes menos tienen Héctor Sergio es correcto esto es en la vecina ciudad de Igolpaz en el Civic Center mencionas y ahí se ve la línea precisamente de muchas de muchas personas para obtener ese beneficio que otorgan la comunidad de Igolpaz es bueno que se preparen con tiempo el Ezar efectivamente Héctor Sergio bueno esto ya ya lo había anunciado desde diferentes organizaciones pues privadas y hasta gubernamentales que han hecho algunas actividades para recolectar toda clase de útiles escolares previnéndose justamente pues a la economía de la familia de bajos recursos y ante la proximidad también del próximo ciclo escolar 22 de agosto pero hay que prepararse que todo se ha dicho gracias Eleazar que tengas buenos días buenos días 6 minutos y serán las 9 de la mañana la temperatura en los 29 grados centígrados ya va subiendo la temperatura otra vez el profe Pedro nos tiene datos importantes profe buenos días de que nos va a hablar el diario hoy vamos a hablar de la comunicación y que aspectos intervienen porque luego también tenemos la convivencia con los hijos pero no nos comunicamos nada más regañamos y gritamos y lo que sucede es que cuando un adulto grita hemos dicho que los niños cierran las orejas no escuchan entonces no grite la cuestión aquí en la comunicación son varias cosas importantes primero escuche exprese dígale al niño que aprenda a decir lo que siente si está enojado tiene miedo está cansado le gusta o le disgusta porque luego los niños que nada más obedecen 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 generalmente van a ser niños abusados porque nunca les enseñamos a decir no quiero no me gusta si cuidado con eso estamos formando niños con valores otra de las cosas también hay que entender no todos los niños son iguales ni tienen los mismos gustos algunos les gusta dormir mucho otros se levantan muy temprano otros son muy necios otros son muy juguetones otros les gustan asustar al papá y a la mamá y si tiene un niño que la hace reír y la hace asustarse en el fondo es un niño que quiere tener una mamá feliz y le quiere quitar la tristeza mamá así que mucho ojo escuche atienda abrace y procure entender cuáles son los códigos que utilizan sus hijos cada uno es distinto un niño que se comunica es un niño feliz un niño que no comunica cuidado puede ser abusado hasta la próxima muy buena profe muy buena oiga maestro hay un video donde dice que mañana se acaba el mundo ándale no espérame espérame porque me acaba de llegar un mensaje muy interesante fíjate lo que dice el mensaje y tiene mucha razón la persona que me lo envió dice a ver Sergio si mañana se acaba el mundo ¿cómo vas a hablar en tu programa de eso? ah bueno es que se va a acabar después de Red 22 no es cierto se acaba el mundo profe pues mira yo creo que se acaba el mundo para quien ya falleció si y bueno hay muchas teorías incluso por ahí decía alguien que ya se acabó el mundo y va a haber muchos premios para los sobrevivientes mira la gran oportunidad de poder disfrutar el día ese es cierto cada día tenemos una oportunidad de ser buenos de ser mejores gracias profe pues ahí está el tema hoy el tema de Abrazando la Vida será ¿cuál será el tema maestro de hoy? la cómo luchar para mantener unido el matrimonio ah muy bueno excelente bueno ahí está gracias maestro ya nos vamos si Dios lo permite mañana seguramente así será estaremos con usted en Red 22 los hechos a detalle edición 110 mañana ya wow 110 entonces mañana nos escuchamos en radio y nos vemos en tele no se lo pierda va a estar interesante vamos a tener invitados ad hoc al tema de el fin del mundo así que y aunque se acabe el mundo usted póngale en Red 22 a las 7 de la mañana no pasa nada pausa ah no ya nos vamos gracias que tenga usted un excelente día pásenla bien xhpnw televisión super channel 22 el canal que todos ven